Buenas tardes, la diputada Karina Molina va a llevar al Congreso de la Nación a la estudiante de medicina, a Yelena Alonso, la cual está realizando su tesis basado en estudios sobre las consecuencias que se pueden realizar después de hacerse un aborto. La diputada también está en contra sobre el proyecto incluido en la ley que dice que las niñas de 13 años a 16 años pueden transcurrir a abortar legalmente sin autorización ni compañía de sus padres. Hoy le preguntaremos a la gente qué opina sobre el tema. Hola, buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Lucas, ¿qué tal? Lucas, ¿estás a favor o en contra del aborto legal? Yo estoy a favor del aborto. ¿Por qué razón? Bueno, por las muertes y todo lo que se hace clandestinamente. Yo creo que sería bueno que disminuyera un poco el grado de mortandad de las mujeres en esa casa. ¿Y qué opinás sobre este proyecto que la diputada Riojana está en contra, sobre que las niñas de 13 a 16 años puedan transcurrir a abortar legalmente sin autorización ni la compañía de sus papás? Es un caso muy complejo. Te diría que debería haber una firma de unos tutores que se hagan cargo del menor. O bueno, al menos si lo tienen un tutor o alguien que lo haga solo, por casos especiales, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias por tu opinión, Lucas. De nada. Son 800 los expositores ya inscritos en el Congreso de la Nación, la cual debatirán esta ley. Informó para Canal 9, Gisela Güero. Gracias.